¿Y tú, cómo fortaleces tu estado físico? Hola, soy Víctor Pérez y en este video te vamos a mostrar los pasos que tú puedes tomar para elevar tus niveles de energía y tener un estado físico más fuerte. Hola, soy Víctor Toscano y definitivamente necesitas primero trabajar en tu estado físico, mantener tu energía para poder lograr cualquier cosa que te propongas. ¿Por qué estamos hablándote entonces de tu estado físico? Es la base sobre la que se empieza una vida mejor. Si no eres una persona saludable, si no tienes un nivel de energía elevado, va a ser muy difícil que tengas una vida emocionante y creativa y divertida. Sí, en pocas palabras, trabajas en tu estado físico y vas a obtener una mejor energía, vas a lograr tus metas y vas a ser feliz en el proceso. ¿Qué sucede entonces cuando tú sales a iniciar tu día y te encuentras con una persona que está apática y definitivamente sin ganas de moverse, con flojera? Ese tipo de persona no te hace sentir que esté viviendo una vida feliz, llena de logros y definitivamente no se está divirtiendo en el viaje. Así es. Y nos topamos con ellas en todos lados y en cualquier momento, hasta en el camión, van durmiéndose, vas a una oficina y quieres que te atienda y con toda la calma del mundo no te respeta tu tiempo, ¿verdad Víctor? Correcto. Y entonces por eso es que el primer punto que vamos a trabajar contigo es el de elevar tu nivel de energía. Tener energía entonces te va a permitir poder ser una persona más positiva, ser una persona más que tome la iniciativa y que todo el tiempo tenga esta actitud de si se puede. Sí, simplemente en un inicio cuando yo inicié este proyecto de publicar estos videos, si yo no hubiera tenido suficiente energía para dedicarle tiempo a esto, no hubiera podido lograrlo. Si yo no tengo la energía suficiente para hablar frente a la cámara, para que mi voz llegue hasta la persona que nos está viendo en este momento, no puedo lograr las metas que yo me pongo de alcanzar cierta cantidad de seguidores, por ejemplo, de ayudar a cierta cantidad de gente. Y veo mis primeros videos y también noto que mi energía no era la misma que tengo hasta ahora. Entonces ahora disfruto de ese beneficio de poder tener esa energía para hacer lo que hago. Ahí está. La energía también es contagiosa. Si alguien te ve lleno de ímpetu y de esas ganas de lograr las cosas, ellos también van a estar entusiastas en base a tus metas. De ahí que entonces te vamos a decir cuál es el primer paso que puedes tú tomar para tener estos mejores niveles de energía. Y el primer paso es tu alimentación. Que seas consciente de que lo que comes, eso que le estás metiendo a tu cuerpo es positivo para él. Es algo con el que tu cuerpo va a hacer un resultado positivo a largo plazo. Y a corto plazo también se notan los resultados. Ahí está. 20 minutos de ejercicio cada tercer día. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es lo más recomendable para que eleves esos niveles de químicos que nos hacen sentir feliz. Y para que sudes y elimines todas esas grasas innecesarias. Y para que tu corazón y todo tu sistema sanguíneo se fortalezca. Sí, y por otro lado, ¿cuánto tiempo estás durmiendo? Y más importante aún, ¿cómo es la calidad de tu sueño? Es un sueño profundo, reparador, que en la mañana te levantas con toda la actitud de tener un día exitoso. Así que trata de vigilarlo. Lo ideal es que durmamos al menos siete horas diarias y que ese sueño sea profundo y sin interrupciones. Ahí está entonces. Visualiza como si tú sigues estos tres sencillos pasos y solamente pones atención a cada uno de ellos, eso te va a dar el pilar número uno para que puedas construir sobre eso toda una gran vida de éxito. Sí, cuando yo empecé con el paso dos, por ejemplo, que fue uno que de repente pospuse un poco más en mi vida, noté un gran cambio en mi estado emocional. Me sentía de repente como con la tendencia a estar más feliz y en la noche llegaba la hora de dormir y me quedaba dormido con una sonrisa, con la sensación de haber tenido un día satisfactorio por ese ejercicio que realicé. Además de que durante mis actividades diarias me sentía más oxigenado. Eso también es algo que yo noté con el ejercicio. Te dura más la pila. Ahí está. Definitivamente. Ahí está entonces. Es más fácil sonreír, es más fácil enfrentar tus problemas y es más fácil otra vez lograr tus metas. Definitivamente mejoras tu energía, logras tus metas y eres feliz en el proceso. Y este fue el primer video de una serie de cinco que esta vez vamos a tener para ti sobre cómo administrar mejor tu energía para lo que ya dijimos, lograr tus metas y ser feliz. Recuerda que la felicidad no es algo que vas a lograr cuando ya hayas alcanzado un resultado, sino que en el camino ya debes de ser feliz, porque eso es parte del requisito para que tú tengas éxito. Mi nombre es Víctor Toscano. Si te gustó el video, danos un me gusta aquí, déjanos un comentario, cómo te identificas, cómo vas a aplicar estos tres pasos y compártelo con tus amigos. Yo soy Víctor Pérez y todo eso está basado en estudios científicos que se han venido haciendo a lo largo de los años. Pero ¿sabes qué? No nos creas, no le creas a los estudios científicos. Aplícalo a tu vida. Haz ese esfuerzo extra y siente toda esa energía fluir a través de ti y contagiar a todos los que te rodean para que puedas vivir una vida súper feliz. ¡Ya! ¡Bien!